Estuvo totalmente vacío lo que venden, esta proteína, en el mercado binacional. Obedecieron la disposición de las autoridades de la prohibición por espacio de 15 días. Bueno, eso esperamos para... hay muchos parámetros que viven de eso, tienen compromiso, presionan en el banco, para poder sobrevivir. Ellos esperan que en 15 días otra vez vuelva ese producto al mercado. En el día de hoy el mercado está siendo afectado aparentemente por eso, porque no le están viniendo los huevos, entonces no están viniendo a comprar los demás productos. Porque el huevo realmente es el producto que los haitianos más consumen por el poder adquisitivo que ellos tienen ahora mismo. Sí, pero allá en Haití me faltan los huevos. Todas las personas haitianas quieren comer sus huevos, y las muchachas ir a la escuela para desayunar. Pero ellos, verdad, ellos tienen que dejar que pasar los huevos, porque nosotros allá también necesitamos, ¿tú me entiendes?, para que comemos los huevos con plátano y vaina, ¿tú me entiendes?, para hacer cena de todo. Los vendedores de huevos esperan que esta situación pueda solucionarse lo más rápido posible, ya que eso facilitaría de nuevo la regularización de las ventas de esta proteína. Mientras tanto, otros productos se comercializaron en el día de hoy aquí en el mercado fronterizo de Dajabón. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información. Bueno, gracias a César Montesinos por el reporte. Miren, señores, en la mañana del pasado sábado cayó abatido por sicarios en la ciudad de Santiago de los Caballeros un joven de nombre de Alcides María Cabral González, el cual, según fuente del entero crédito, era el zarra de las drogas en la línea noroeste, incluida la ciudad del Morro, y dueño y señor de todos los supuestos apuntos de drogas existentes en la provincia. Mataron a Alcides. Ayer corrió como pólvora que los responsables de la muerte de Alcides son nativos de Villa Vázquez. ¡Wow! ¡Cómo anda la cosa! ¡Cómo anda la cosa! Bueno, por otro lado, renunció del PLD, amigas y amigos, el comunicador Edith Vargas, ex aspirante alcalde por el partido Morado en el Distrito Municipal de Palo Verde, y de inmediato asumió la dirección de prensa y relaciones públicas del Ayuntamiento de Montecristi con la persona de Jesús Jerez, alcalde. ¡Ay, mi madre! Pero ese partido lo van a dejar solo, lo van a dejar solo porque se le está yendo a todo el mundo, al partido de la liberación dominicana. Óigame, en la antepasada semana se fueron dos jóvenes líderes comunitarios del PLD en Villa Vázquez. Sigue, sigue la avalancha de pledeístas hacia el PRM y hacia la fuerza del pueblo, pero en esta ocasión el ingeniero Edith Vargas renuncia del partido Morado y pasa al PRM a apoyar las aspiraciones del alcalde Jesús Jerez en el municipio San Fernando de Montecristi. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido sea el hermano Edith Vargas! ¡Sí, gran hombre, gran ser humano! ¡Mmm, el hermano Edith Vargas! Bueno, ahí le envía a Ronald Hurtado la dirección donde ustedes se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube. ¡Milady Toribio! ¡Saludo! Elvis Román Castro, ¡saludo, primo! Winston Santana, ¡buenos días! Para el mejor programa de Istemoca. Si usted lo dice Winston, yo se lo creo. Edward Pérez, ¡saludo para ese gran comunicador y colega! ¡Saludo, hermano mío! A Reina Beliar, José R. Guzmán de Isteatillo, Palma. Marciana Jiménez en España. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar a Franio Vargas en Guayubín. ¡Saludo! Miren, identificaron a un hombre que murió en un accidente de tránsito en el sector La 70 de Monte Cristi. Dice, el hombre que falleció en un accidente de tránsito la mañana de este lunes. Fue identificado por las autoridades de la DGCT y la Policía Preventiva comandada en esta jurisdicción territorial por el coronel Ramón Morillo Ortega. Se trata de Jan Maxi, de nacionalidad haitiana, quien falleció a consecuencia de politraumatizado. De acuerdo al diagnóstico de la doctora Elizabeth Tejada, médico actuante en el referido caso. De acuerdo a la DGCT, el extranjero quien murió en el acto viajaba en una motocicleta marca Hoylin, color negro sin placa, y fue impactado por la parte trasera de la misma por un jeep de marca Honda, color rojo, modelo CERV, conducido por Luis Javier Peralta y era Geraldino, residente en la ciudad de San Fernando, en la provincia de Monte Cristi. Y el mismo se le ha puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. Lucía Martínez en Carbonera. Saludos a Eustaquio Martínez. Bueno, miren en Santo Domingo apresaron a una mujer que mató de una apuñalada en el cuello a un agente de la DGCT. Veanle ahí, veanle ahí. Dice la Policía Nacional dio a conocer que apresó a una mujer acusada de quitarle la vida de una estocada en el cuello a un sargento de la uniformada. Se trata de Yocasta Rosario alias La Javá. Ah, pero fue La Javá que mató a la gente de la meta. De 26 años de edad, de la cual fue capturada cuando intentaba escapar por la carretera San Pedro-Ramón Santana, minutos luego de cometer el hecho sangriento que cobró la vida de Michael Rafael Mejía a redondo sargento de la PN, adscrito a la DGCT. El trágico momento quedó captado en una cámara de seguridad de un negocio cuando La Javá esperaba que la gente se siente en una silla plástica al lado de un puesto de fritura. Allí, presuntamente, sacó un arma blanca y le ocasionó a la herida mortal. Según indica el parte policial, el supuesto móvil del hecho habría sido una supuesta deuda de 1.500 pesos que tenía la gente a la fémina. Según testigo, La Javá le cobró y el agente le expresó que le pagaría. Este sábado, en respuesta, la agresora se enojó y agredió al sargento, provocándole la muerte en cuanto a la agresora será puesta a disposición de la justicia. Ah, pero fue La Javá que le ocasionó la herida mortal a la gente de la MET en el cuello que le provocó la muerte súbita, muerte rápida. Richard Sánchez, saludo a Yenguayubín, Hipólito Alberto. Buenos días, desde la novia del Atlántico, Puerto Plata. Bueno, me informa Luciano Noticias, que en el Pino de Jabón cayó tremenda agua anoche. Anoche llovió fuerte en el Pino de Jabón. Vamos a ver qué me dice mi hermano Capiro Ochoa. Adelante, Capiro. Buenos días, adiós. Buenos días, un día de año nuevo para toda la población que lo escucha a través de Tierra de Visión, Canal 14. Gracias, hermano. Adelante. Para recordarle a la provincia de Montecristi, a San Fernando Cabecera, que hoy el resto de Provinciales de Salud son de una jornada de vacunación de perros y gatos. Así que a partir de las ocho y media estaremos en la calle vacunando lo que son los perros y los gatos, a la gente. En toda la provincia, Capiro. Se basa en toda la provincia, pero vamos a comenzar en el municipio de San Fernando y luego la vamos a expandir a todos los municipios. Ok, ¿cuánto le tocaría a Villavasquez? Tendré que preguntar ya en la oficina, ¿cuándo le tocó a Villavasquez? Pero sí, también hemos vacunado a Villavasquez. Hace un mes que vacunamos a Villavasquez y vamos a seguir continuando en todos los municipios. Bueno, pues no hay problema. Gracias por la información, hermano. Para adelante, para adelante, mi hermano Capiro Ochoa. Miren, se registró un accidente en la carretera La 70 anoche dentro del proyecto La Cruz de Manzanillo. Un automóvil conducido por Evelio Radamés Cabreja, residente en Castañuela, se fue el vehículo envuelto en dicho accidente de tránsito. Aún se desconoce si los ocupantes resultaron con lesiones graves o leves. Eso fue anoche. Por otro lado, ahogado en Río Yuna, fue encontrado ex policía, reportado como desaparecido en Villarrivas. Dice, ahogado en las aguas de Río Yuna, fue encontrado este lunes un ex miembro de la Policía Nacional, reportado como desaparecido la noche del pasado sábado en la comunidad Boca de Cebisco del municipio Villarrivas. Se trata de Ramón de Jesús Suárez, alias Starling, quien supuestamente habría resbalado y caído a un afluente conocido como Cebisco y que desemboca en el caudaloso río de Yuna. Según narró Félix Antonio Herrera, alias Zapito, minutos antes de su desaparición, la víctima se fumaba un cigarrillo, le confesó que no se puede confiar en nadie y salió al patio a orinar, vociferándole al primero que tuviese cuidado por el peligro del arroyo. Herrera, quien se encontraba con Valesciente, pidió auxilio a los vecinos, quienes utilizando linternas intentaron localizar al hombre, pero no fue posible. El cuerpo de Ramón de Jesús Suárez fue localizado en horas de la tarde en la comunidad Los Naranjos, a uno o dos kilómetros de donde se encontraba hospedado. El magistrado Benedicto Reynoso dijo que la médico legista actuante en el levantamiento del cadáver certificó asfixia mecánica por ahogamiento como causa de la muerte. Asimismo, explicó que los parientes estaban conscientes de que habría sido algo accidental, por lo que no se profundizó en las pesquisas. Saludos a mi vecino desde Manhattan, salúdame a toda la familia, Ramón Novo. Bueno, con esta última información nosotros nos vamos de manera breve a un cortecito comercial. No nos cambie porque nos queda otro bloque de noticias de acontecimientos ocurridos en la línea noroeste, el Cibao Central y sobre todo en la República Dominicana. Regresamos enseguida. Grupo Médico San Antonio, Atillo Palma, la doctora Wendy Zacarías, cirujana oftalmóloga cuidando tus ojos. Realizamos estudios de todas las patologías oculares, cataratas y glaucoma, trastornos refractivos. Además, realizamos procedimientos quirúrgicos, venta de medicamentos, lentes y monturas, biomicroscopía, examen de la vista, computarizado digital, fondoscopía y presión intraocular. En el Grupo Médico San Antonio, Atillo Palma, la doctora Wendy Zacarías, cirujana oftalmóloga. Los sábados, a partir de la 9 de la mañana, trabajamos con todas las ARS, seguros, cenaza subsidiado y contributivo. Llama ya y haz tu cita. 809-257-0358 o al 809-714-0636. La doctora Wendy Zacarías, cirujana oftalmóloga, en el Grupo Médico San Antonio, Atillo Palma, cuidando tus ojos. Si acabó el andar a pie, ya está en Villavasquez, Agencia de Vehículos A y M. Venga y obtenga el vehículo de sus sueños en la Agencia de Vehículos A y M, con la mejor facilidad para que pueda andar montado. Aquí encontrará el vehículo nuevo y usado, cerca del arco de Villavasquez. Ahí está, Agencia de Vehículos A y M. Para más información, comuníquese con Miguel Burgos al 829-645-6998. Agencia de Vehículos A y M, en Villavasquez. Hola, yo soy la doctora Alexandra Espinal y tengo una información muy importante para ti. Tú que tienes tantos años pensándolo, preocupado por tu condición capilar, aquí en República Dominicana, en Santiago de los Caballeros, ya tenemos una opción ideal para ti. Microtransplante capilar técnica sin cicatriz. FUE, pelo a pelo. Es una cirugía de restauración capilar que implica no realizarte una cicatriz para así tener tu cabellera como al principio. Así que puedes contactarnos a través de los diferentes medios con el fin de realizarte una evaluación a través de una videollamada. Te esperamos. R&M Marketing y Personalizados te brindan los mejores especiales para tu empresa. Eventos, fiestas de cumpleaños, bodas, bautizos, momentos especiales y más. Una empresa dedicada a hacer realidad tus deseos. Personalizamos tus productos con bordados y sublimación. También preparamos bandejas, picadera caliente y servicios de catering para tus actividades. Somos expertos en la producción de comerciales para tu empresa. Ven y visítanos en la provincia de Montecristi, en la Rosal de Villavásquez, número 71. Llámanos al 829-755-2010 y 829-418-2808. Somos tienda virtual y física, con servicio a domicilio y envíos a cualquier parte del país. R&M Marketing y Personalizados. Coloque su publicidad en el programa más pegado de la línea. Noticias a primera hora. Comunicándose al móvil 809-721-9225. Con el licenciado Javier Molina González. Noticias a primera hora. Los cumpleaños del día. Los cumpleaños del día. Bueno, de fiesta, de fiesta de cumpleaños en el día de hoy en Nueva York, el caballero Richard, Richard Rodríguez Peña, su madre Marquis, su tía Marí y su prima Nancy desde el kilómetro 17. Le están felicitando, ruegan a Dios, que le bendiga siempre. Bueno, también en las matas de Santa Cruz. La niña Brayeline Almanzarra. Morena Monción, su abuelita, le están felicitando. Ruega a Dios también que le bendiga siempre. Aquí en Castañuelas, aquí en Castañuelas, el adolescente Ramos Sánchez, sus padres el Pachay Morena, así como sus abuelos Miladis y Ramón, celebran junto a él el día de su fiesta de cumpleaños. Bueno, por último, por último en Carbonera, en Carbonera de fiesta de cumpleaños, Doña Nena, mirenla ahí, a Doña Nena de cumpleaños hoy. Su hermana Lucía desde Carbonera le está felicitando, ruega a Dios, que le bendiga siempre. Para Doña Nena, también para la adolescente Ramos Sánchez, para la niña Brayeline Almanzarra, y para el caballero Richard Rodríguez Peña, que son los festejados del día de hoy. Para ellos, muchas felicidades. ¡Adiós, Peña! ¡Happy Birthday! ¡Adiós, Peña! ¡Qué bueno, qué bueno! Gracias por estar de regreso con nosotros. ¡Flanco, le llaman el solidario! ¡Montecristi merece algo mejor, algo diferente! ¡Jonathan Martínez, alcalde! ¡Oígame! ¡Partido a fuerza del pueblo! ¡Véanlo ahí, de lo nuestro lo mejor! ¡Jonathan Martínez, alcalde por la fuerza del pueblo, en el municipio de Montecristi! Bueno, Flaco, recuerda que también Las Matas de Santa Cruz merece cambiar, merece cambiar con Eduardo Collado, alcalde. Sin lugar a dudas razonable, Eduardo Collado hace contacto con su gente y con el apoyo del diputado Resendi Polanco, se va a convertir en alcalde de Las Matas de Santa Cruz. Bueno, vamos a continuar con el bloque de noticias. Flaco, mira, el presidente Abinader, Flaco, óyelo bien, dejó inaugurado este fin de semana un moderno centro de capacitación del InfoTED para la zona oeste de Puerto Plata. El presidente Abinader encabezó, junto al director general del Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional, Rafael Santo Padilla, la inauguración de un moderno centro de capacitación que impactará toda la parte oeste de la provincia de Puerto Plata. En la ceremonia de inauguración, el presidente manifestó que el InfoTED ha triplicado su capacidad infraestructural en dos años y cuatro meses. Cuando iniciamos, existían siete instalaciones, pero fue por la decisión conjunta de nuestro gobierno y la junta de los directores del InfoTED, por lo que hoy existen veintiocho centros, de los cuales veintiuno son nuevos, explicó el mandatario. Expuso que la zona tiene un gran desarrollo turístico, hotelero y agropecuario. El InfoTED va a formar al capital humano que necesitan esos sectores. Así es que crecen los países, educando y creando las condiciones para que las empresas puedan desarrollarse y crear empleo, expresó el presidente. El Centro Tecnológico Pérez, ubicado en la sección del mismo nombre, en las instalaciones del antiguo Ingenio Amistad, beneficiará a los pobladores de más de 13 municipios y distritos municipales, quienes en un periodo de seis meses, una vez concluyan su capacitación, tendrán la oportunidad de trabajar en empresas agrícolas, hoteleras, de cruceros, ecoturísticas y de servicios. Así lo afirmó el mandatario Luis Afinader. Por otro lado, Franco, el gobierno entregó una ambulancia e inauguró Moderna Sala. La policía apresa presunto integrante de una banda que despojó de 70.000 chuchos a un obrero en Mao y persigue a otros dos prófugos. Dice Mao Valverde, miembro de investigaciones criminales de la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional, apresaron este domingo a un hombre presunto integrante de una banda de atracadores que en horas antes había despojado de la suma de 70.000 chuchos a un obrero en un hecho ocurrido en el callejón de Guayapa de ese municipio. El detenido fue identificado como Carlos Eligio Espinal, apodado Cocolizo, de 24 años de edad, residente en el sector Ubateí, Don Bosco de Mao, quien fue identificado por la víctima del asalto como uno de los participantes, junto a unos tales Caponi y Negla, quienes lograron escapar y son activamente perseguidos. Dichos individuos son señalados como las personas que han cometido varios atracos en la zona, por lo que en cuanto al prevenido, dentro de las próximas horas será puesto a disposición de la justicia. Durante el atraco, el nombrado baby Miguel Peralta Rodríguez, de 33 años, los delincuentes se les despojaron, además del dinero que llevaban para la compra de unos plátanos. Mírenle la carita, mírenle la carita, saldrá bueno, saldrá bueno. Bueno, yo lo dudo, yo lo dudo, porque ese, además de que es un ladronazasazo, también tiene la carita de hueledor, tiene la carita de hueledor, mírenle la carita, mírenle la carita. Luis Atán dice, saludo a Nagonel, saludo. Saita Torres, saludo a Leónidas Martínez, buenos días. Ramón Cabreja, Julia Tavares, me dice, Javier, los abusos del proyecto La Cruz de Manzanillo, eso da pena, el monto que dieron a los empleados móviles de ese emporio bananero, 4.300 y 4.500 pesos por un año. Bueno, Altagracia Valdez en la capital dominicana, saludo a mi primo Jesús Cruel Chávez, Elisania Pozo, saludo, Milagros de la O, buenos días, Berki Cabreja, María Ocabel, saludo. Saludo, cuánta gente buena, cuánta gente buena. Berta Rodríguez en las matas de Santa Cruz, saludo. Buenos días, Edwin Fontana en Panamá. Miren, lamento informarle que el pasado sábado, óigalo bien, en horas de la tarde se produjo el deceso de un personaje pintoresco de Villa Vázquez, es apodado Tifuá, se murió Tifuá, qué pena. Tifuá quiso ser policía y murió pensando que él era miembro de la Policía Nacional. Tifuá se hizo popular una vez en los años 80, cuando sacó del Silenovar, arrestado al Mayimbe Fernando Villalona, encañonándolo con una pistola de juguete y llevándolo hacia la sede principal, frente a donde funcionaba el hospital, el hospital viejo de Villa Vázquez. ¿Recuerdan ustedes donde funcionaba la policía? Bueno, pues ahí llevó Tifuá al Mayimbe Fernando Villalona, bajo arresto, lo llevó encañonado con una pistola de juguete hacia la sede de la policía. Allá se determinó de que no se trataba de un agente de la policía que pertenecía a esa institución, sino de una persona que padecía trastornos mentales y para él se sentía siendo miembro de la Policía Nacional y por su forma de actuar con los demás, la gente le tenía un gran aprecio a nuestro querido Tifuá, pero Tifuá se encontraba aquejado de serios cobrantos de salud y el pasado sábado murió en su pueblo natal, Villa Vázquez. Es paz al alma de Tifuá y conformidad a sus familiares. Bueno, personajes pintorescos de la ciudad de Villa Vázquez han ido desapareciendo. Ustedes recuerdan a Ignacio, a Ignacio Ulloa, que también pensaba que era miembro de la Policía Nacional porque era un hombre que también padecía de trastornos mentales, era una persona especial, Ignacio Ulloa, y ellos salían a patrullar, Tifuá e Ignacio salían a patrullar pueblo por pueblo vestidos de policías. Una patrulla, una patrulla de personas que pensaban que eran policías, pero el pueblo ya le conocía, ya le conocía. Lamento, lamento. Buenos días, ¿quién me llama y de dónde? Buenos días. ¿Con quién tengo el placer? Con la señora Norma Molina. ¿Cómo estás? Bien, bien, mi amor. Estamos en el aire aquí en el programa Noticias a primera hora. Norma Molina. Un placer escucharte, mi amor. Sí, gracias igual. Quiero que me dé un saludito muy especial a Dominga Pichardo, que se recupere pronto, que está un poco enfermita, ahí en el barrio sur. A Dominga Pichardo en el barrio sur. Está un poco enferma y tú le deseas pronta recuperación. Que Dios sea quien guíe su salud. Salúdame a Julio Fernández. Tu amado esposo, Norma Molina. No, Norma Molina, de las agüitas. La hija de Luciano y Doña Queca. Sí, señor, la misma. Bueno, pues que Dios te bendiga. Me saluda a Maris Molina, mi amor. Y a toda la familia Molina, allá en la ciudad de Nueva York. Sí, sí. Para adelante, cariño. Bueno, un placer para nosotros comunicarnos con Norma Molina, la hija de Don Luciano y Doña Queca, en las agüitas. Sí. Caramba, perdimos el contacto. Perdimos el contacto. Vamos a volver a entrar. ¿Qué problema? Voy a tener que cambiar ya este teléfono. Óyeme, porque me está dejando, me está sacando del aire. Me está sacando del aire. Ya tengo que comprarme uno más, moderno, flaco. Bueno, vamos a continuar entonces. Miren, señores, el presidente Aminader, déjame ver, déjame ver. El gobierno entrega ambulancia e inaugura moderna sala de emergencia del Hospital de Inver, Puerto Plata. Dice el gobierno dominicano hizo entrega de una ambulancia nueva e inauguró una moderna sala de emergencia y las renovadas áreas del servicio en el Hospital Municipal de Inver. Dicas acciones fueron encabezadas por el presidente Aminader quien aseguró que dicho centro de salud garantizará atenciones dignas a los habitantes de Inver con moderna sala de emergencia y renovadas áreas de consultorio laboratorio Rayos X y sonografía, entre otras. Mientras que el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama, destacó que gracias al apoyo del presidente Aminader en el Hospital Municipal de Inver ahora exhibe importantes cambios que han de beneficiar a más de 22.000 habitantes de esa jurisdicción. Bueno, el presidente Aminader se pasó el fin de semana en Puerto Plata acompañado del próximo alcalde de Santiago, Andrés Cueto, gerente general de Norte. Sí, sí, Andrés Cueto acompañó durante todo el fin de semana al presidente Aminader. Le tienen los pasos cerrados a Abel Martínez. Sí, Andrés Cueto, el hombre de que nos vamos a beber cuicuí, bueno, le tienen los pasos cerrados a Abel Martínez allá en Santiago, según se dice y se cuenta, Yanira Disle en Italia, saludo a Henry Peguero. ¿Y para cuánto los nombramientos de los dirigentes que estamos sin nada? Pronto, pronto, tengan fe, tengan fe, que eso viene. Santa Rodríguez, hola, ¿cómo estás? Capiro Ochoa, Aldón Fernández, a Yenglis Bautista, saludo, Daisy Vázquez, salúdeme, a su esposo Diógenes Almonte. Ah, pero ya están aquí en Castañuelas. Ah, pero mira qué bien, mira qué bien. Mi hermano Diógenes Almonte y su amada esposa Daisy Vázquez ya vinieron a disfrutar de sus fiestas patronales. Esperamos vernos, sí, para brindarle un cafecito bien caliente. Freddy Berto Marichal, buen día. Saludo desde el Aeropuerto Internacional de Cibao, en Santiago. Joel Valdayaque, saludo, Yeuri Martínez, evangelista peralta desde la Oaxaca. Bueno, Ronald, Ronald le está enviando la dirección en la cual ustedes se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube. Elisania Pozo, saludo, cariño. Tengo tiempo que no te veo. ¿Y dónde es que tú te metes? Nelson Santiderra desde Brooklyn, conectado con el mejor programa, de mejor contenido, dice él. Si usted lo dice, yo se lo creo, hermano. Bueno, hoy se reinician las clases y comienza el piloto plan de movilidad escolar. atención, atención a todos los padres, levanten sus muchachos temprano y envíenlo a los centros de estudios, envíenlo a las escuelas, no lo dejen de vago en su casa, no lo dejen de vago. Este martes 10 de enero se reinician las clases de acuerdo al calendario escolar y el Ministerio de Educación llama a los padres a enviar a sus hijos a los centros docentes mientras que algunas seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores se tomarán este día para realizar asambleas como en el caso de Bonau en la provincia Monseñor Noel y la de Navarrete que anunció un paro de labores. También reinician la docencia los estudiantes de las instituciones educativas primadas bueno el calendario escolar aprobado por el Consejo Nacional de Educación ha establecido que las vacaciones de Navidad iniciaban el 23 de diciembre hasta el 10 de enero cuando empieza el segundo periodo del año escolar que debe de concluir el 23 de junio muchachos levántense levántalo levántalo de la cama levántalo échenle agua fría si no se quiere levantar todavía es hora levante su muchacho y mándalo para la escuela no tienen que desayunarlo porque allá en la escuela le dan su merienda bien temprano bien temprano le dan su merienda le dan su desayuno escolar para que usted no tenga que gastar dinero en sus hijos Joel Valdayaque saludo bueno miren señores bonifacio emilio bonifacio puso al licei a acariciar la final y deja a las águilas y baeñas en el terreno de juego wow que pela que pela le dieron los tigres de licei a las águilas y baeñas dice con un emilio bonifacio como le vino encabezando una alineación azul que acorraló y noqueó a yuneski maya en una tercera entrada eterna el licei pasó como un rodillo sobre las águilas para colocarse a las puertas de regreso a la serie final a ritmo de 15 imparables los tigres se impusieron 12 carreras por 5 para sacar 3 partidos de ventaja junto a las estrellas en la primera posición cuando restan 3 choques el calendario de un ranroving que amenazaba con requerir de prórroga y puede que no se complete el calendario los dirigidos por José Oztuermán definieron el choque con un ramillete de 8 vueltas en la tercera entrada que incluyó 8 imparables entre ellos un honrón y 3 dobles 2 de ellos de Bonifacio que abrió el partido con triple en el primer episodio Maya fue castigado con 6 imparables y 5 carreras limpias y ahora las águilas tienen 6 ganado 9 perdido quedan contra la pared fue la tercera salida donde Maya es bateado sin alcanzar el cuarto episodio en ese terramo ha trabajado 7.2 capítulos de 11 carreras limpias para una efectividad de 19.92 ganó Steven Moyer que trabajó 5 episodios de 6 hits 4 vueltas 1 base y 2 ponches si Licei y Estrella se imponen en sus partidos del miércoles ante las novenas y Baeña de Robin o del Gran Robin terminará sin que se tenga que disputar las últimas dos fechas bueno sin lugar a dudas razonable la final del béisbol invernal de República Dominicana se va a discutir entre Estrellas Orientales y los Tigres del Licei ahí están las águilas con 6 ganado 9 perdido al igual que los gigantes bueno el Cibao se quedó sin representación ahí está la probabilidad de clasificar la serie final Estrellas Orientales con 83% el Licei con 82 7% las águilas con un 17 lo mismo que a los gigantes con un 17 0.0% es decir que sin lugar a duda como bien dijimos anteriormente la final se va a debatir entre las Estrellas Orientales y los Tigres del Licei desde ahora desde ahora nosotros los águiluchos vamos a apostar ustedes saben a quienes ustedes saben a quienes a las Estrellas Orientales claro claro porque yo al Licei no voy yo al Licei no voy ah el Cibao se quedó sin representación quedamos fuera los águiluchos y los gigantes bueno pues vamos a las Estrellas Orientales que sin lugar a bugas razonables le van a dar tremenda pela a los Tigres del Licei ustedes verán ustedes verán que será así la cosa Javier como le fue a los águiluchos no le fue bien no le fue bien me dice Tequi González van a perder dos veces bueno lo importante es que nosotros los águiluchos nunca jamás apostaríamos al Licei le digo cuando yo voy al Licei cuando va a jugar fuera del país porque no es el Licei aunque República Dominicana va representada por los Tigres del Licei pero nosotros vamos a República Dominicana porque no podemos apostar a otros países para la serie del Caribe si es Licei que queda bueno yo voy a República Dominicana no a los Tigres del Licei porque nosotros los águiluchos somos anti anti liceistas verdad si no es así pregúntale Aquiles Rodríguez en Villa Vásquez y a Henry Castro el alcalde actual no no yo no estoy guapo nada imagínate el que va a un estadio a jugar sabe que tiene dos opciones se pierde o gana y hay que felicitar a los ganadores en este caso los Tigres del Licei que dejaron en el terreno de juego a las águilas y baeñas hay que felicitarlo y el que gana es el que goza el que gana es el que goza es decir capiro que yo no estoy guapo nada Hitler de los santos saludo hermano bendiciones amigas y amigos de esta forma nosotros hemos llegado a la parte final de este subprograma noticias a primera hora mañana miércoles a las 7 en punto de la mañana en vivo nos volvemos a reencontrar si Dios se lo permite primero a ustedes al flaco y a mi también buenos días feliz martes bye chau Gracias. 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 Gracias.